Lo hice con mucha convicción, cada personaje como amándolo. Y cuando empecé con mi música fue lo mismo. Siempre supe que quiero actuar y que quiero hacer música, pero cuando me dediqué a hacer mi propia música no lo quería hacer a medias. Como soy yo, así que soy una loca que voy a fondo con todo y quería hacerlo tal cual me gustaba, tal cual creía que había un público que lo esperaba. O sea, fui consecuente con mi gusto musical. Y creo que con el de muchos, sobre todo sudamericanos, que esperábamos quizá que en el pop pase algo más. Así que eso me hace sentir orgullosa, que lo reciban así. Más allá de mí, digo, que reciban así este tipo de música, me parece que habla de que estaban esperando este estilo. No sé, díganme ustedes. Así que está buena. A ver, guarden si hay algo para el 12 de noviembre. Se van a quedar sin voz para cuando llegue el 12. ¡No, no, no, no! ¡Van a estar nudos! ¿O tienes mucha energía todavía? Seguimos, Cassandra Frutos de Hey. ¡Ay, qué lindo pelo! ¿Cómo estás, Lali? Un placer, soy Cassandra Frutos. Soy host de Hey, un canal de música en el cual te cuento, sos la más pedida por todos. No te das ni idea la cantidad de mensajes que lo hicimos todos los días viendo por tus videos. Así que un placer y al fin te tenemos acá. Ese fue el pedido que todas, todos, todos, todos nos ponen en tu mensajes. Así que hay muchísimas preguntas que hacerte desde que ingresaste al rancho y obviamente nosotros seguimos tus pasos, seguimos todas las novedades en tu carrera. Así que una de las cosas que más me llamó la atención fue que el año pasado fuiste a Israel. ¿Cómo fue esa experiencia? De vuelta vas a incluir a Israel este año. Cerré la Bailar Tour en Tel Aviv y fue una gran experiencia. Yo había ido bastantes veces con series de televisión, con los Teen Angels y todo. ¿Me matan? Uno dice Teen Angels. Teen Angels. Fui mejor. Y estuvo buenísimo porque siempre fui como creciendo. No, o sea, fui viendo como en un lugar culturalmente tan distinto crecían los fans junto a nosotros. Y fue muy emocionante para mí cerrar el tour de mi primer disco solista, con lo que eso significa, en semejante ciudad, con todo esto que hablamos de la diferencia cultural. Sin embargo no existe, digo, hoy no existe ningún tipo de diferencia. Y lamento que la haya en algunos puntos, en el mundo en el que vivimos. Pero la música une y la música tiene esa genialidad de que te lleva hacia cualquier lado del mundo. Y bueno, Israel no fue la excepción y es una alegría enorme para mí. Hace poquito tiempo también estuviste compartiendo escenario con las chicas de Fifth Harmony. Y eso fue en Chile, ¿cómo fue eso? ¿Tuviste algún acercamiento con las chicas? No, no, no. ¿Cómo fue el escenario con ellas? ¿Qué energía hubo en ese festival? Increíble la energía, increíble el estadio. Yo había tocado en Chile con A Bailar Tour, pero nunca para tanta gente. Y para mí fue una gran oportunidad que me hayan invitado a abrir porque había mucho público, seguro que no había escuchado mi música o lo que sea. Y ese día pude tocar para todos ellos y para los que me habían ido a bancar también. Y fue una gran experiencia compartir escenario con una banda internacional que también son súper influyentes en el POU, que nos gustan a todos los latinos, así que increíble. ¿Sos tan multifacética de la ley que hay tanto que preguntarte? Porque hace poco también, confirmame, desmentime, adelantame, ¿es cierto que vas a estar interpretando a Tita Merelo en un film? ¿Por qué? ¿Por qué no al final? Sí, lo iba a hacer, pero por tiempos. Empieza el tour en septiembre y la película se pasó por unos temas de producción y ya no puedo hacerla. Pero bueno, seguro va a ser una gran película que es la gaga y la voy a ver en el cine. Pero si no permitidos, es lo que dicen en Chile. ¡Perdictivo! 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 Que estamos buenos, es una comedia. Seguramente el año que viene vuelva a filmar el cine. Es una pena que hayas venido a ver Julio. Vamos a tener que esperar muchísimo tiempo para tenerte este 12 de noviembre acá en nuestro país. Pero gustazo tenerte acá en nuestro país, en serio. Gracias. ¡Perdictivo! A ver, hagamos una prueba, hagamos una prueba. Porque ella decía, yo digo Teen Angels y ¿qué pasa? No, pero nada. Decimos Lali y ¿qué pasa? Está mejor, está mejor. Otra pregunta que hay por ahí, ABC. ¡No hay cosas! 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 ¡No hay cosas!